Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Bienvenidos a la primer clase de Análisis Matemático 1. Mi nombre es Cecilia Jarne y en esta clase no vamos a estudiar Análisis 1, vamos a ver los criterios generales y las herramientas que vamos a necesitar para poder cursar con éxito Análisis 1. Así que esta es la parte más importante. Quédense tranquilos, Rodrigo, ¿empezaste a grabar? Sí. Sí. Perfecto. Quédense tranquilos que todas las clases de consulta y las clases en general las vamos a grabar para que ustedes puedan tener acceso, aunque los invitamos a participar en vivo en todas aquellas clases que así lo sean. Así que bueno, pasate una slide más. Bueno, como ya les dije, yo soy Cecilia Jarne, voy a ser la profesora de este curso y Rodrigo va a ser el instructor de este curso. Quiere decir que toda la parte que tiene que ver con poner las notas y ponerse la gorra va a ser correspondiente a mí y Rodrigo va a asistir las consultas, yo también, me pueden hacer todas las preguntas que quieran, por supuesto, y él va a estar más del lado de ustedes. Así que, ¿es correcto, Rodrigo? Sí, sí, vamos a quizás vernos en vivo más frecuentemente. Perfecto. Bueno, entonces avancemos una más. Bueno, entonces, la primer pregunta que uno tiene es, ¿dónde van a encontrar el material con el que vamos a trabajar? Y bueno, por supuesto, la universidad habilitó el campus virtual, lo habilitaron ayer a la tarde, ayer a la noche, yo ya les pude mandar mensajes a partir de ahí, yo voy a subir todo el material, ahora después Rodrigo les va a mostrar algunas cositas, nos vamos a meter al campus y les voy a mostrar. Yo subí material para trabajar en toda la cursada, que digamos serían apuntes y el libro general, y también van a ver que subí algunas preguntas que nos gustaría, que es una encuesta, que nos gustaría que respondan, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener una medida de cuáles son las herramientas físicas que ustedes tienen, y en todo caso, de que no las tengan, adaptar los contenidos. Así que les pedimos, por favor, que sean lo más honestos que puedan, contestando la encuesta que les hicimos. Vamos a agregar una o dos preguntas más, seguro, pero las preguntas más importantes son esas. Sobre todo, como les decía, para saber con qué herramientas cuentan. Después, bueno, también se van a encontrar con una página nacional, además del campus virtual, que es la página web de nuestra materia, y ahí van a ver que nosotros vamos a publicar todas las semanas los videos correspondientes a las teorías, y también los videos de las clases de consulta. Bueno, por supuesto, las clases de consulta van a ser en vivo, porque la idea es que ustedes puedan interactuar y hacer todas las preguntas que ustedes quieran, esas clases van a estar a cargo de Rodrigo, y bueno, él después les va a contar un poco los detalles de cómo va a funcionar. No te preocupes por el tema del mail de Rodrigo, ni el mail mío, ni estas slides, van a estar disponibles en el campus virtual y también en la página web, para que puedan acceder y copiar toda la información que necesiten de ahí. Las slides las van a tener. Bueno, también tienen canal de las clases, el canal de Vimeo, donde están publicadas todas las teorías, para los que quieran ir adelantando. No se los recomiendo, nosotros vamos a ir indicándoles qué videos mirar y en qué orden, para que las clases puedan ser más ordenadas. Pero si alguno eventualmente quiera adelantarse, las teorías las pueden encontrar después en ese canal. Y bueno, por supuesto también hay en YouTube los videos extra de Rodrigo. Bueno, pasate una slide más. Bueno, las preguntas que todos quieren saber, ¿cómo son las clases? Las clases van a tener, por un lado, la parte de las clases teóricas, que son asincrónicas. Quiere decir que se basan en videos explicativos, y también se basan en el material de lectura que nosotros proponemos. O sea, hay que leer el material que nosotros le damos, eso es muy importante. Si bien yo armé videos para explicar los conceptos teóricos importantes, después para detallar y para poder entender mejor las cosas, hay que ir haciendo la lectura de los capítulos, o bien del libro, o bien del apunte. Por otro lado, las clases también se basan en las prácticas. ¿Y qué son las prácticas? Bueno, son guías de ejercicios que ustedes tienen que resolver, y en lo posible, hacer los ejercicios de las guías completos. La idea es que ustedes tienen que ir resolviendo todas las guías como si fueran clases presenciales. Y por supuesto, la idea es que en las clases de consulta después, ustedes puedan consultar las dudas que tienen de cada uno de los ejercicios. Después, como les decía, tienen las clases de consulta, que estas van a ser en tiempo real, el link para reunirse a las clases de consulta va a ser este que estamos usando ahora, que va a quedar como un enlace permanente, y después con Rodrigo vamos a coordinar, pero probablemente, hasta donde yo recuerdo, son los miércoles las clases de consulta. ¿Verdad, Rodrigo? Hola. No sé si me escucha. Sí, perdóname, justo estaba muteado. No, sí, las clases van a ser como si fuera en el horario real de clases, o sea, a las 20 horas. De los días miércoles. De los días miércoles, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Ese día ustedes van a tener que ir preparando, ahora les vamos a contar un poco cómo, las preguntas que ustedes tengan, pero va a tener que ser con anterioridad, así Rodrigo les puede responder en vivo, y ustedes tienen la posibilidad de repreguntar. Pero la idea es que, con antelación, ustedes puedan, o sea, temprano, temprano, ese día, o unos días antes, mandarle a Rodrigo cuáles son sus consultas. Después, otro componente importantísimo de las clases, van a ser las entregas de ejercicios que están fechadas o programadas. Estos van a ser, de todas las guías prácticas de ejercicios que les damos para resolver, vamos a hacer una selección de ejercicios de esas guías, que van a ser problemas que ustedes van a tener que entregar en las fechas que nosotros les solicitemos, y se entregan a través del campus virtual. Esas entregas hay que aprobarlas, o sea, hay que hacer esas entregas de ejercicios, y esos ejercicios eventualmente tienen que estar bien resueltos. No se preocupen, cada entrega tiene la posibilidad de hacer una reentrega, nosotros les hacemos la devolución, hacemos correcciones, y ustedes los entregan hasta que esos ejercicios están bien. Así que, eso es muy importante. Son las entregas fechadas las que les van a permitir seguir avanzando en la materia. Pasate una más. Bueno, esta es la parte que todos quieren saber. ¿Cuáles son los criterios que tienen? Ah, Rodrigo, me aparecen los participantes al lado. De vuelta, capaz que si lo haces, eso, perfecto. ¿Cuáles son los criterios que tienen que cumplir para poder rendir los exámenes parciales? Entonces, los criterios son muy simples. Tienen que haber visto los videos de teoría correspondientes hasta el día del examen, y tienen que haber realizado y aprobado todas las entregas. Esas son las condiciones para poder rendir los exámenes parciales. Haber realizado y aprobado todas las entregas, y haber visto los videos de teoría correspondientes. Seguimos avanzando una más. Bueno, ¿cuáles son los criterios para ir a examen integrador? Entonces, haber realizado las entregas correctamente, haber rendido los dos exámenes con cuatro o más, y participar de una entrevista virtual que se va a realizar post-examen. Esos son los criterios para acceder al examen integrador. Y a continuación, si pasamos una más, a ver, ahí está. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tener para la promoción? Entonces, para promocionar la materia, tienen que haber realizado todas las entregas bien. Por supuesto, como dijimos antes, las entregas tienen la posibilidad de realizar correcciones y reentregar. Tienen que haber rendido los dos exámenes parciales con seis o más. Y el promedio tiene que darles por encima de siete. Y después, por supuesto, tienen que haber participado de las entrevistas virtuales post-examen. Esos son los criterios para promoción de la materia. Pásate una más. Bueno, ahora que ya hablamos de cuáles son los criterios para poder rendir los exámenes, para poder ir a integrador y para poder promocionar, hablemos un segundo de cuáles son las herramientas que ustedes van a tener para poder trabajar. Y acá les quiero dejar a ustedes que elijan la herramienta que mejor se adapte a lo que ustedes tienen. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el GeoGebra, y el GeoGebra tiene una versión para celular, para todos aquellos que no tengan acceso a una computadora, o que estén trabajando con una tablet, o estén trabajando con el celular, GeoGebra funciona muy bien con la versión que tiene para Android. Después, también hay una página que permite hacer gráficos de funciones, que es un poquito más limitada que lo que se puede hacer con el GeoGebra, pero les puede permitir revisar si hicieron los ejercicios que tienen que ver con graficar bien. Entonces, estas son dos herramientas muy útiles que les van a permitir graficar funciones. Por supuesto, el GeoGebra les permite hacer muchísimo más. Les recomiendo chusmear la página porque la verdad que está bueno, y la verdad, aprender a usar alguna de estas herramientas los va a ayudar para más adelante. Bueno, hablamos sobre realizar entregas de ejercicios obligatorias, pero para poder organizar un poco cómo tienen que realizar esas entregas y que no sea una locura corregirlas como nos resultó el cuatrimestre pasado, vamos a poner algunas pautas sobre el formato de la entrega. Si tienen alguna duda al respecto, después cuando terminemos, pueden preguntar. Y si hay alguien que no sabe hacer alguna de estas cosas que vamos a hablar, por favor, también consúltelo, porque es importante que las entregas las puedan realizar de manera prolífica. Entonces, como primera medida, las fotos que saquen de sus ejercicios, ustedes van a tener un cuaderno, en ese cuaderno van a escribir la resolución de sus ejercicios, tienen que ser con buen contraste, o sea, se tiene que distinguir lo que está escrito, y con orientación vertical. O sea, no sé si en chiquitito se me debe ver por ahí, el cuaderno vertical, para que la lectura pueda ser como si ustedes estuvieran leyendo un libro, para la persona que corrige eso es fundamental. Las entregas de esas fotos deben realizarse en archivos PDF, en un único archivo, o máximo en dos archivos, pero si ustedes tienen que entregar, no sé, cinco o seis ejercicios, no pueden entregar cinco o seis archivos, tienen que entregar un único archivo que contenga ordenados las páginas cada uno de ustedes. A través del campus virtual. Uy, se fue el compartir pantalla, Rodrigo. ¿Cómo va? Perdón, sí, de hecho se me fue la luz, no sé qué pasó mientras no tenía luz. ¿Pudieron ver la pantalla? ¿Qué pasó? Todo perfecto. Ah, perfecto, no se dieron cuenta. Bien, genial. Ahora lo vuelvo a compartir. ¿Ahí estamos? Ah, está, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, les decía, es muy importante que las entregas las realicen a través del campus virtual. No nos manden los trabajos por mail. O sea, los mails se traspapelan, ustedes van a ser 38 estudiantes, no corregimos trabajo que llegue por mail. O sea, las entregas las realizan a través del campus virtual. Porque además, ahí queda el registro de lo que ustedes entregaron, y después nosotros le vamos a poner aprobado o desaprobado a esa actividad. Así que, tréguenlas así. Y por supuesto, tengan en cuenta que no vamos a aceptar entregas que no cumplan con el formato. Así que, si después tienen dudas de cómo armar los archivos o algo, antes de la entrega nos consultan. Pásate una más. Bueno, y respecto a la entrega, esto me lo transmitió Claudia Pellet, hay una app súper sencilla, que se la pueden bajar para el celular, que se llama CamScanner. Y en esta aplicación, ustedes van sacando las fotos del celular, y les permite ordenarlas, y crear un archivo PDF para entregar. Hay un montón de otras aplicaciones, no sé si por ahí, Rodrigo, después quieren nombrar alguna, o si ustedes conocen alguna. Yo les digo esa, porque me pareció que puede andar bien. Si lo van a hacer con la computadora, también, no hay ningún problema. Hay un montón de maneras de preparar un PDF con las fotos. Por favor, que sea PDF. Pero bueno, acá les dejo una alternativa con una app que está buena. Pásate una más. Bueno, en esta parte va a hablar Rodrigo, y vamos a hablar puntualmente sobre las pautas para la consulta por Zoom. Entonces, te dejo la palabra. Bien. A ver, ¿me están escuchando o estoy silenciado? No, se escucha perfecto. Perfecto, bien. Entonces, vamos a tener varias reuniones parecidas a esta, en las cuales van a ir entrando las personas. Y apenas entren, les pido que silencien su micrófono, porque en general la clase va a ser un docente charlando, o un par de estudiantes haciendo consultas, pero para mantener un orden, como somos 35, apenas entren, silencien el micrófono. Eso, primero. Segundo, asegúrense de que el video está como ustedes quieren. Por ejemplo, ahora, si ustedes pueden ver a la derecha, se pueden ver algunos participantes. Entonces, asegúrense que ustedes, si quieren tener el video prendido, lo tienen prendido, y si lo quieren tener apagado, también. El problema, en realidad, es cuando uno cree que lo tiene apagado y se va al baño, por ejemplo. Así que, bueno, simplemente para estar atentos con eso. Después, si van a tener el video encendido, asegúrense de mantener una imagen presentable, como lo harían cara a cara con otra persona. Luego, esto es una cuestión práctica. Cuando lleguen a las clases, vamos a dar ingreso muy rápido a todos los que se conecten en el momento, en el inicio de la clase, pero después, cuando arranque la consulta, como voy a estar en general solo, vamos a agregar a la gente que llegue tarde, recién cuando terminen los ejercicios. Por lo cual, les conviene llegar temprano, porque si no, por ahí van a tener que esperar 15 minutos hasta que termine el ejercicio y vuelva a mirar la lista de participantes. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, asegúrense de silenciar el micrófono a menos de que vayan a hablar. Imagínense que este ítem está dos veces y pasa muy seguido que se les des, digamos, se les activa el micrófono sin querer o tocando alguna tecla o tocando algún clic y entonces, sin darse cuenta, empiezan a escucharse en la conferencia ruidos de fondo. Lo peor es que ustedes, si tienen activado el micrófono, no se van a dar cuenta porque Zoom los silencia. Entonces, acuérdense de verificar cada tanto si es que no tocaron para habilitar el micrófono. Un detalle, permiso que me meta. Si las preguntas son bien concretas, se las pueden escribir en la ventana de chat y eso es súper cómodo porque puede pasar que haya otro que tenga la misma pregunta y entonces la puede leer. O sea, no sigo, también le queda a mano que lo puede ir mirando. Entra por el Zoom. Ahí está. Perdón, si justo como se me fue la luz, pasó algo con mi cargador y por eso, si se llega a cortar, voy a volver a ingresar con otro Zoom para seguir haciendo esta parte. Bien. Dale. ¿Qué estábamos? Ah, bueno. Para solicitar permiso vamos a utilizar una función que es la de levantar mano. Más adelante les voy a explicar la diferencia entre la función levantar mano y la función mandar emojis. ¿Sí? Vamos ahora, termina esta presentación y les voy a mostrar otra presentación cortita de cómo utilizar estos botones. Después, en general, en las clases de consulta lo que vamos a hacer es responder consultas, luego, si alguien tiene una duda, les vamos a dar el espacio para consultar, pero va a tener que ser de manera ordenada. Entonces, imagínense que si quieren hacer una consulta, van a levantar la mano, yo les voy a habilitar el ingreso, perdón, el audio, y después de intercambiar esa consulta, ustedes vuelven a silenciar el micrófono para seguir con la clase, acuérdense de eso. Pueden haber más estudiantes, muchos estudiantes con muchas consultas, así que vamos a hacerlo, digamos, en orden, en fila, para poder hablar uno por vez. Y, bueno, si él o la docente comparte la pantalla como estamos haciendo ahora mismo, no sé si lo conocen, pero hay funciones para poder utilizar esto como un pizarrón. O sea, yo podría, no sé si ven mi mouse, se llega a ver el mouse, bien, perfecto. Yo puedo empezar a escribir sobre esta presentación como lo haría sobre un pizarrón, pero esto debe quedar reservado a los docentes, o sea, ustedes no intenten escribir en el pizarrón porque, bueno, puede haber caos y problemas de entendimiento. Así que, bueno, y lo último que es muy importante es que como es un método nuevo esto de dar clases por Zoom, es probable que haya problemas o cosas inesperadas. Así que en ese sentido les voy a pedir paciencia porque también los docentes estamos acostumbrándonos al sistema. Así que eso sería todo. Perfecto. Perfecto. Bueno, pasate una más, a ver. Bien. A ver. Bueno, otra posibilidad que tienen, ahí está. Sí. Otra posibilidad que ustedes... Ah, perfecto. Decía, otra posibilidad para realizar consultas que ustedes tienen son los mails de consulta. No hay ningún problema con los mails de consulta. Pero sí les vamos a pedir de nuevo que sean ordenados porque si nos empiezan a llover mails poco claros y todos juntos es muy difícil responder. Entonces les vamos a pedir que hagan lo siguiente. Indiquen claramente en el asunto del mail análisis 1, consulta, práctica 1, práctica 2, práctica 3, lo que fuera. Expresen la duda que ustedes tengan de manera clara adjuntando, si necesitan, foto del ejercicio. E indiquen, por favor, el número de ejercicio y el número de práctica del cual están consultando. ¿Sí? Después, por favor, les vamos a pedir que envíen el correo a los dos docentes y de esa manera el primero de los dos que pueda responder lo hace con copia al otro así el otro ya sabe que la pregunta está respondida y ustedes tienen la respuesta. Tengan presente que las respuestas no van a ser inmediatas, así que les pedimos que tengan paciencia. Para optimizar las respuestas les pedimos, por favor, que traten de seguir esta guía de consultas. Yo ya subí en el campus virtual bibliografía, pero también les dejo todos estos libros posibles de consulta que ustedes quieran. El lang lo cargué en el campus virtual. El lang aparece ahí en la lista de bibliografía. Hay un montón. Usen el que ustedes quieran y que resulte más cómodo, pero les sugerimos fuertemente que agarren un libro y sigan la materia leyendo los temas también de un libro. Es muy importante. Si bien nosotros tomamos el cuidado de armar videos donde explicamos los conceptos teóricos, leer en una materia de la universidad, no se lo tengo que decir yo, es crucial. ¿Está bien? Es como algo súper importante. No sé si me olvidé de algo. Creería que no. No, creo que está todo. Bueno, entonces Rodrigo ahora les va a hacer una demo, si no me recuerdo mal. Dale, déjame revisar. Mientras yo voy mirando si hay preguntas. Sí, sí, a ver. Mientras tanto, si quieren escribir preguntas en la ventana de Zoom, no hay ningún problema. Acá alguien tenía problemas con el tema de activar la cámara. Para activar la cámara está debajo a la izquierda de la pantalla. No confundo izquierda y derecha. Debajo a la izquierda al lado del micrófono debería funcionar. Facundo Palacios preguntaba. No sé si alguno tiene alguna pregunta más y la quiere ir haciendo. Un detalle. Ah, pero no tenés miedo. Si se llega a cortar por el tiempo que queda, simplemente reabrimos el Zoom así que no hay ningún problema. Creo que igual tengo tiempo extendido. Pero bueno, vamos a ver. Acá alguien pregunta qué sería la entrevista. La entrevista es sobre la resolución del examen o alguna pregunta teórica asociada con los contenidos del examen. Hacemos entrevistas personalizadas de todos los que van aprobando los contenidos del examen. Esas son muy cortitas. Son entrevistas que duran entre 10 y 15 minutos. Más no. Imagínense que ustedes son muchísimos y que hay que organizar las entrevistas de todos aquellos que vayan aprobando. Es como un examen oral pero una defensa del examen. Claro, es para ver si a nosotros nos quedó alguna duda si entendieron algún concepto porque a veces uno escribe el examen y no está todo dicho entonces si nos quedó alguna duda consultamos ahí. Muy bien, me encanta cómo funciona lo de la ventana de chat. Sí. Buenas noches, son 6 horas de clases. ¿Cuántas horas son con ustedes? ¿O en Zoom son 2 horas? No, mirá, el tema va a ser así, las consultas son a demanda, salvo que Rodrigo se canse. Las consultas van a ser los miércoles a las 20 horas y cuando Rodrigo termine de responder las consultas termina la clase de Zoom. no va a ser clases de Zoom sostenidas las 6 horas de clases semanales, no va a funcionar así. Las horas las tienen que dedicar ustedes en la resolución de ejercicios, nosotros de manera asincrónica tenemos posteados los contenidos semana a semana. Así que quédense tranquilos, solamente se van a tener que conectar en el momento que sean las entrevistas y en el momento que sean las clases de consulta. Las clases de consulta van a ser grabadas, las clases de consulta van a ser grabadas, nosotros les recomendamos en la medida de lo posible asistir a las clases de consulta para que las preguntas de ustedes sean respondidas. Así que las clases de consulta van a ser grabadas con alguna demora de algunas horas o un día las vamos a ir publicando en la página. Yo tengo una... Esperá, voy a abrir la ventana porque me están llegando muchas preguntas, la ventana de preguntas. Sí, vamos de a poco. Hay una consulta sobre promoción de la materia, creo que era lo que iba. Ah, no, las consultas van a estar grabadas, eso sí. Sí, eso ya lo contesté, lo de la promoción, ya que el curso de ingreso supuestamente se pronocionaba y después una instancia final... No, no, la promoción es la promoción, si ustedes rinden los dos exámenes por arriba de seis con un promedio de siete, presentan las entrevistas y tienen todas las entregas, la materia se promociona, como si fuera presencial. O sea, eso es igual que hacemos en análisis uno presencial. Tengan en cuenta que para poder rendir los exámenes, para poder acceder a rendir los exámenes parciales, tienen que tener realizadas y aprobadas las entregas. sobre las entrevistas. De las entrevistas, ahí contesté. Las entrevistas se dan los días después. Las entrevistas se dan cuando la persona aprobó el examen. O sea, aquellos alumnos que aprobaron el examen a la semana siguiente tienen la entrevista. ¿Se puede realizar consultas por WhatsApp? No. No se puede realizar consultas por WhatsApp, por lo menos yo no les voy a compartir mi teléfono, no sé, Rodrigo, si quiere. Tampoco. A ver, ¿se puede? ¿Hay algún grupo de WhatsApp? No tenemos conocimiento. Los exámenes son teóricos. no está armado por nosotros, eso es importante aclarar. Claro, nada oficial. Y ojo con los grupos de WhatsApp, porque ha habido ciertas alertas, ciertas denuncias de que ha habido, no sé cómo decirlo, extorsión, abuso, molestias, en los grupos de WhatsApp. Así que, ojo, tengan en cuenta nomás que es algo totalmente informal si es que se arma uno. Esa es responsabilidad de ustedes, nosotros no vamos a hacer ningún grupo de WhatsApp. A la vista de las necesidades que surjan, tal vez, después de la práctica, uno habilite un foro, pero va a depender de cómo nos manejemos. Estaba viendo ahí que está la herramienta en el campo virtual, vamos a ver, puede ser que habilite un foro, pero nada más. Alguien me pregunta acá por los exámenes son teórico-prácticos. Sí, los exámenes son teórico-prácticos. Los ejercicios en general son ejercicios que tienen una parte conceptual importante. Piensen que, a ver, son a libro abierto los exámenes, o sea que hay una parte de elaboración muy profunda por parte de los estudiantes. ¿Qué más? Si te va mal en la entrevista, no nos pasó eso. Generalmente no nos pasó. Si te va mal en la entrevista es porque no hiciste el examen vos, sino que se lo mandaste a hacer a alguien más. Entonces eso es lo único que puede llegar a pasar. Claro, si llega a pasar eso va a tener que rendir en todo caso recuperatorio del examen y si no, al horno. Pero en general no nos pasó. Afortunadamente no nos pasó eso. O sea, hay amplísima correlación entre cómo te va con el examen que hiciste y en la entrevista. No, no hay ninguna diferencia. ¿Cómo son las entrevistas? Son 10 minutos con Rodrigo y yo que les hacemos algunas preguntas referidas a su parcial. O sea, agarramos el parcial de ustedes y los conceptos que rindieron y les hacemos preguntas asociadas a eso. Las entrevistas son así. No son tan estresantes como una entrevista laboral, pero está bueno porque es una manera que tienen ustedes de acercarse a lo que sería un examen oral o a una entrevista laboral por Zoom que ahora son tan comunes. Creo que tengo más mensajes. ¿Qué herramientas se usan para los exámenes? Lápiz y papel. ¿Va cómo son? Lápiz y papel y después se realiza la entrega. Yo abro una ventana de tiempo para que ustedes realicen la entrega y nada, es eso. ¿Cuántas herramientas se utilizan? Supongo que son virtuales porque no queda otra. Sí, los exámenes van a ser exámenes muy parecidos a lo que es un examen domiciliario. Los exámenes domiciliarios si están bien hechos bien, ahí estamos reiniciando. Ahí se me escucha, ¿no? Sí, ahí se te escucha. Bueno, ahí vuelvo a abrir la ventana de chat mientras van entrando el resto de los participantes. Sí, justo. No sé si había quedado alguna pregunta sin responder. La última la vuelven a hacer. Sí, por favor. Sí, porque no me aparecen las preguntas anteriores. Si me quedó alguna pregunta que no hice, chicos, vuélvanla a escribir. Creo que las últimas... Muy bien que todos entraron y mantuvieron el micrófono en silencio. Genial. ¿Cuántas prácticas serán? Era la pregunta que me han hecho. Yo creo que son ocho prácticas en total. Son ocho prácticas. En general... En toda la materia, sí. En general serían cuatro y cuatro más o menos tan repartidas. Cuatro prácticas el primer examen, cuatro prácticas el segundo examen. Ahora, si se referían a las clases prácticas es una clase semanal. En general de dos horas. Ah, no, pensé que podía referirse a eso. No sé a cuál, por eso digo. A las clases de consulta de Rodrigo son hasta dos horas. Sí, hasta dos horas. El miércoles comenzamos con el Zoom de la práctica. Ahí eso me lo decís vos. Yo voy a publicar... comenzar podemos. Yo más que nada por si estaba la teoría allá. Si ya podíamos... Sí, sí, sí. Yo ahora subo todo. Si les ocurre que tienen alguna duda y ya quieren empezar. ¿El formato de entrega de los parciales es igual al de los prácticos o desarrollamos el ejercicio luego entre...? No, no. Tanto en los prácticos como en los parciales se escribe el desarrollo de todo el ejercicio y los resultados. No, no, no. Se escribe el desarrollo de todo el ejercicio. Eso es lo que se evalúa. La emoción. Por arrancar rápido. Sí. No, ya van a arrancar. Miren, chicos, terminamos esta charla y yo ya les subo la práctica 1 y lo que necesitan para resolverla. Así que quédense tranquilos. Además, la práctica 1 es de repaso. Eso también lo quería decir. La práctica 1 es de funciones y es de repaso de algunos conceptos que vieron o en el curso de ingreso o en el colegio secundario. Así que quédense tranquilos. O sea, la primera semana van a estar precalentando. Acá dice uno de los chicos que hay alguien que quiere ingresar. Ya le di ingreso a todos los que quedaban. Disculpen. Somos 34 y deberían faltar un par nomás. Solo para saber, si no tenemos consultas, ¿tendríamos que ingresar igual a las consultas de las prácticas? No es obligatorio. No son obligatorias. En general les recomendamos que traten de seguirlas. Pero las consultas de la práctica van a tener sentido en tanto y en cuanto ustedes avancen con la práctica. Si ustedes no hicieron nada en la práctica y se cuelgan a escuchar, no hay problema. Pueden cuelgarse a escuchar. Lo que sí les pedimos es que no hagan preguntas si ustedes no resolvieron ejercicios o no hagan preguntas que están respondidas en los videos de teoría. O sea, nos pasó el cuatrimestre pasado. Con mil amores nosotros preparábamos contenidos de teoría y después nos preguntaban cosas con el ejemplo concreto que ya estaba resuelto en la teoría. O sea, se notaba que no los habían visto. Nosotros tenemos mecanismos para saber si vieron los videos de teoría o no. Así que, por favor, somos todos adultos, pregunten lo que quieran con los materiales que nosotros les dábamos y todo, pero tengan la responsabilidad de haber preparado un poco el material. Nada más. Hay una cosa que igual puede ser interesante desde un punto de vista estudiante a mí me gustaba asistir a las consultas a pesar de no tener una consulta en particular porque por ahí me surgía la duda al escuchar la duda de la otra persona. Ah, como gente. Claro, como gente. Sí, eso sí. Igual, si no tienen dudas o es porque están muy bien o es porque están muy mal, así que ténganlo en cuenta. Sí, en general pasa que van a tener dudas a medida que van avanzando avanzando con la práctica. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta más, Rodrigo, les quería mostrar algo que les va a resultar útil. Sí, un par de herramientas de Zoom nomás de las que estuvimos hablando. A ver, voy a compartir pantalla. Creo que ya ingresaron todos. Si no se ve, me avisan. ¿Se ve? Se ve perfecto. Bien. Bueno, primera herramienta, levantar la mano. Este es para que les podamos responder. Fíjense que esto es una pantalla de Zoom con cuatro participantes en el cual yo soy todos los participantes y se puede ver acá abajo, abajo a la derecha que dice Raise Hand. Si lo tiene en español va a decir levantar la mano. esto desde la computadora. Hacen clic ahí y eso les va a permitir levantar la mano. Se ve el cursor, ¿no? El cursor se ve. Bien, perfecto. Si lo tienen desde el celular. ¿Todos lo ven el levantar mano la herramienta? No, a mí tampoco me aparece. Bien. Ok, no importa. Hay una segunda, voy a mostrarlo desde el celu y después otra manera más de levantarlo desde la compu. desde el celu. Si ustedes lo tienen en el celu más o menos la conferencia de Zoom se ve así. Acá tienen tres puntitos que dice más. Lo cliquean. No, es que Rodrigo se quedaste en la página que dice Zoom. Ah. Se quedó congelado por eso. Ah, claro, por eso. Vamos a ver qué pasó. Estoy viendo la pestaña que dice al costado Slides, la flecha se mueve y tengo Zoom escrito. Ah, claro. Bien. Voy a volver a compartir la pantalla, les pido disculpas. Claro. Las Slides lo que hacen es abrir otra pestaña. Bien, ahora sí. Levantar la mano para que les podamos responder. Esta es una pantalla típica de Zoom. Perdona, te aparecen los participantes al costado y les tapa la pantalla. Ahí va. ¿Mejor? Ahora sí. Esta es una pantalla típica de Zoom en la cual tengo ahí justamente cuatro participantes y acá abajo a la derecha dice Raise Hand. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Abajo a la derecha. Si ustedes cliquean ahí van a poder levantar la mano. Ahí vi que una participante ya había levantado la mano así que si quieren prueben todos a levantar la mano. Bien, Facundo Palacios levantó la mano. Genial. Perfecto. Dos participantes más. Excelente. Alan, Facundo, Federico, J7neo. Ahora vamos a hablar de los nombres. Bien. Si están en el celu tienen que tocar los tres botones y les van a aparecer varias opciones. Es la que dice levantar mano. Buenísimo. Están todos levantando las manos. Fantástico. Listo. Eso es lo que van a tener que hacer para cuando hagan consultas. ¿Cómo me aparece a mí? Bueno, me aparece la pantalla de participantes con las manitos levantadas. Además, miren la pantalla de participantes del Zoom y van a ver todas las manos levantadas. Así que bueno, cuando tengan dudas una a una vamos a ir respondiendo. Hasta que después las vayan bajando. Prueben ahora. Sí. Ahí dicen en la pantalla algunos que no lo ven. Donde dice Participants abajo le haces clic y te aparece Rise Hand. A ver si... Con la notebook. Bien, con la notebook lo vemos ahí un cachito para atrás si quieren. Ahí están levantando la mano unos cuantos. Ahí está. Ahí está. Ya pudo. Perfecto. La notebook si apretás en participante te da la opción de levantar la mano. Perfecto. Genial. Buenísimo. Bueno, una cosa parecida para que la conozcan y para que la diferencien son las reacciones. Las reacciones es cuando uno manda un emoji a través de la pantalla. Entonces, ¿cómo luce? Uno cliquea acá en... A ver, perdón. Aquí está. Cliquea en reacciones abajo al lado de compartir pantalla al lado de la solapa de participantes y ahí uno manda un pulgar para arriba un aplausito lo que sea pero esto es distinto a levantar la mano. Para hacerlo desde el celu simplemente hay que hacer los tres botones y cualquiera de los emojis que te aparezcan pero lo que quiero mostrar es que simplemente se ve así con un aplauso sobre la pantalla y si son 35 no se ven todas las pantallas. Claro. Ese de ahí no lo vamos a utilizar en la consulta pero quiero que lo conozcan para que lo diferencien. Levantar la mano sí, ese sí lo vamos a usar porque yo puedo ver la lista de todos los que levantaron la mano. Más o menos. Si quieren pueden aprovechar ahora y mandar emojis para probarlo y conocerlo. Bien. Y lo otro que es importante que hoy no lo hemos hecho pero está bueno que tengan en realidad casi que... Se aparece de vuelta la pantalla de los participantes. Ah, perfecto. Sí, es antiintuitivo. Cuando tengo cliqueada la pantalla de los participantes no les aparece a ustedes. Ah, tremendo. Sí, sí les aparece. Nosotros somos de una cursada de análisis matemático 1 con lo cual deben venir estudiantes de esa cursada. Ni de otra cursada ni de otra universidad ni personas ajenas. entonces es importante que tengan sus nombres colocados. Por ejemplo, acá yo estoy como Rodrigo Cosio Pérez Cecilia Jarne está como Cecilia Jarne pero por ejemplo hay participantes que tienen el nombre de su celular o nombres por default que tiene Zoom o el nombre solamente personal o sea Rodrigo sin el apellido. Así que bueno les vamos a pedir que cambien sus nombres para siempre tener los nombres y apellidos de todos y llevar algún control de quienes están en la conferencia. ¿Cómo se hace esto? Si ustedes están en la computadora tienen que colocar acá en donde está la lista de participantes más o more depende en qué idioma lo tengan una vez que cliquen ahí les va a aparecer cambiar nombre o bueno otras opciones simplemente tienen que darle en cambiar nombre para poder aclarar un nuevo nombre. Si lo tienen desde el celu tienen que también cliquear al lado de su nombre colocar la opción cambiar nombre y poner el nuevo nombre y listo eso es todo. Si quieren prueben a cambiar su nombre pasen a poner si quieren todo en mayúscula o algo así para que veamos que está funcionando. Vamos a dar un minutito para asegurarnos de que más o menos sepan a ver si si todo anda bien. Si no cualquier cosa no se escriben por la ventana de chat. Ahí estoy viendo Maileno Campo cambió el nombre muy bien Manuel lo haces cambió el nombre genial Carlos muy bien genial buenísimo hay alguien que se llama J7 no sé si no sé si puedo cambiar el nombre si después tenemos ahí un par todavía faltan pero en general están bien buenísimo y eso era todo esas son las tres cosas que les quería enseñar sobre Zoom para que podamos tener un orden en la clase buenísimo bueno entonces como les decía quédense tranquilos de a poco nos vamos a ir acostumbrando todos a usar todas estas herramientas yo de vuelta creo que realmente es muy útil la ventana de chat porque uno puede ir recorriéndola y ir fijándose qué preguntas quedaron pendientes si se es ordenado así que también les recomiendo usar eso sean súper pacientes y si tienen alguna pregunta más que nos quieran hacer por favor adelante la pueden hacer les damos la posibilidad y si no sepan que cuando termine esta conferencia yo voy a ir al campus virtual y voy a habilitar los contenidos de la práctica 1 y después para mañana a media mañana van a tener cargados los primeros videos de teoría que les van a servir para resolver también algunos ejercicios o para sacarse algunas dudas ¿sí? así que bueno ¿todavía no pueden entrar al campus? si todavía no pueden entrar al campus hay una página abajo que dice soporte y tiene un whatsapp también a ver si se los puedo compartir denme un segundo porque el campus virtual tiene un soporte técnico así que si no pueden insistan déjenme que se los copio denme un segundo y se los copio en la ventana de chat este es el soporte del campus ¿sí? tienen un whatsapp y tienen un mail les recomiendo comunicarse de las dos maneras este si la sala que vamos a usar es la misma queda fija esta ¿verdad Rodrigo? sí exactamente confirmamos perfecto y alguien mandaste y no te contestaron se paciente unos días si no pueden entrar al campus de todas formas yo ahora el material que compartí en el campus se los publico también en la página web ¿sí? en la página web sí pueden acceder porque esa es mía no hay problema entonces ahora yo les publico todo para mañana media mañana tienen copiado lo que está en el campus también en la página web por lo menos por esta semana así lo tienen todo respecto de la asistencia no tomamos asistencia lo que sí hacemos es verificar que hayan visto los videos y por supuesto están las entregas así que no no se toma asistencia la primera clase que queríamos que nos vieran las caras y charlar un poco con ustedes para explicarles todo es esta ¿qué más? alguien no pudo cambiar el nombre después fíjate volvió para atrás el video que lo vamos a cargar también para mañana vamos a cargar el video de toda esta clase que tuvimos y ahí chusmea bien cómo era el procedimiento de todas maneras depende mucho de la versión de Zoom que tengan entonces capaz que podés mirar algún tutorial en YouTube que te diga para tu versión en particular Zoom está cambiando muy rápido estas cosas la localización de los botones todas esas cosas las van cambiando muy rápido está bien bien ahí bueno no sé si alguien dice alguien dice que no puede poner video a veces te conviene ir siguiendo la guía de problemas técnicos porque por ahí la verdad que varía mucho si no te deja acá abajo compartir el video puede ser por millones de cosas igual no te hagas problema que no es esencial no te hagas problema ¿qué más? a ver no sé si hay alguna duda más acuérdense que para conocer más Zoom ustedes si quieren fuera de lo que son las clases y lo que sea abren el Zoom y inician ustedes una conferencia con amigos con lo que sea y ahí utilicen eso para probarlo es muy útil así aprendimos así aprendimos por lo menos entonces prueben prueben que así se aprende respecto del tiempo de los parciales no va a ser más bien como un parcial domiciliario pero después conforme llegue el momento les vamos a ir explicando un poco mejor cómo va a ser el procedimiento de los exámenes la verdad es que nosotros tenemos varios dispositivos puestos para que los exámenes sean bastante personalizados así que por ahora no se preocupen de eso van a tener suficiente tiempo la idea no es que sea algo que tengan que correr ustedes que sea online sino que nosotros entendemos que estamos en una pandemia y que la gente trabaja y todo así que nos vamos a organizar de una manera que ustedes tengan suficiente tiempo no una ventana cortita de dos horas sino suficiente tiempo para poder subir la resolución de su examen así que eso no se preocupen pero prefiero hablarlo más llegado el momento del examen quédense tranquilos además no todo el mundo tiene conectividad al mismo tiempo o sea nosotros eso lo sabemos así que no no pasa nada no sé si hay alguna pregunta más insisto todavía por el tema de los exámenes no se preocupen preocúpense por las entregas por ahora no y también entendemos que hay gente que está trabajando hay gente que trabaja en sistema de salud hay gente que trabaja en limpieza o sea hay gente que es personal esencial y entendemos que no necesariamente todo el mundo está en la casa así que quédense tranquilos que nada eso vamos a tener consideración no sé si vos querías agregar algo más no no sé que en en otras cátedras de otras materias ha pasado que por ejemplo les dicen una cosa y después sucede otra nosotros no hemos tenido ese problema en el cuatrimestre pasado que ha sido digamos fue más desordenado del que va a ser este así que quédense tranquilos que lo que decimos funciona y lo vamos a aplicar no es que después les cambiamos el panorama si no la idea de contar todo este conjunto de reglas es que las vamos a sostener hasta el final de la cursada por favor no se vuelvan locos respecto a las fechas de entrega yo creo que la primera fecha de entrega va a estar alrededor del jueves viernes de la semana que viene porque la práctica uno es una práctica muy cortita y bastante concreta que es de repaso así que la primera entrega cálculenla para el jueves viernes de la semana que viene los trabajos en lapicera o lápiz no me importa con tal de que se lea por favor que se lea bien hay gente que escribe en lápiz clarito eso no se lee eso no sirve por favor lo que sea que vayan a escribir que tenga contraste que se lea bien incluso si ustedes sacan una foto con un mal contraste se puede corregir con alguna herramienta pasa que ya es un trabajo extra entonces les conviene sacarla de por sí con buen contraste una buena estrategia es tomar la lámpara e iluminar la superficie de la mesa y sacar con el celular de manera que no le haga sombra eso puede llegar a funcionar bastante bien pero sí les pedimos un esfuerzo extra en asegurarse de que eso que están entregando sea legible porque nos predispone mejor para corregir porque hacemos más rápido y de manera que nosotros le podemos hacer la devolución más rápida a ustedes para que ustedes puedan saber si están haciendo las cosas bien o no para seguir estudiando para el examen también que que por favor escriban todo lo que ustedes consideren necesario para que se entienda la idea por ejemplo si pueden aclarar o no aclarar un pasaje de un despeje medio raro mejor que aclaren que hicieron no digo escribir un texto por cada ecuación que escriban pero sí que si tienen que hacer un despeje en tres pasos o en un solo paso mejor en tres cosa de que se puede entender porque en realidad lo que uno normalmente haría sería bueno te consulto cara a cara cuando te estoy por entregar o me lo estás por entregar esto que es y ahora no tenemos esa posibilidad entonces bueno para facilitar esa comunicación que sea lo más claro posible sí 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 un esfuerzo extra así como vamos a hacer nosotros un esfuerzo extra para que trate de ser todo lo más transparente si tienen que escribir alguna oración escriben alguna oración en matemática se puede escribir palabras no pasa nada usen las palabras a poco uno se va acostumbrando al lenguaje simbólico pero si necesitan palabras usen palabras es importante no sé si alguno tiene alguna pregunta más sobre las entregas si no por mí estamos acá entonces espero para ver si quieren escribir algo más pero en principio estaríamos ¿no? habla ahora o calla hasta el miércoles sería claro bueno perfecto entonces si no hay más preguntas nos despedimos esta noche de ustedes yo ya les digo voy a poner todo en el campus todo lo que ponga en el campus lo voy a poner también en la página web así tienen acceso a los que aún no han podido acceder al campus y cualquier cosa si la semana que viene persiste el problema por favor les pido que me avisen listo gracias adiós a todos gracias Rodrigo